Proyectos. Control centralizado en la escuela de ingenieros. Un proyecto de control centralizado de instalaciones se diseña con el propósito de reducir el coste económico del sistema, tanto a nivel energético como de mantenimiento, y garantizar el confort y la seguridad de sus usuarios. La Escuela de Ingenieros de Sevilla, en la isla de la Cartuja, es un claro ejemplo de edificio inteligente que posee un sistema de control de este tipo. El edificio está distribuido en aulas, departamentos, biblioteca, auditorio y otras dependencias. Control centralizado. El objetivo del personal encargado del control automático es mantener en un rango adecuado variables como la temperatura, el consumo eléctrico, la cantidad de luz o el consumo de agua. Para ello, hay un conjunto de sensores y actuadores unidos por una red local Ethernet, que nos proporciona la información y el control necesarios. Hay un total de 6.000 puntos distribuidos por todo el edificio. Toda esta gran cantidad de información llega a través de la red hasta un ordenador central que dispone de un software de control denominado Metasys, de la compañía Johnson Controls. Metasys es una ventana abierta al núcleo de la red, el cerebro de todo el sistema. Desde aquí, podemos ver en tiempo real el estado de las variables y programar tareas, así como otras muchas funciones que ayudarán al personal de mantenimiento a desempeñar su trabajo. Domótica cercana. Si analizamos cualquier aula de la escuela, podemos encontrar los siguientes elementos domóticos que forman parte de la red inteligente y que son monitorizados a través de Metasys. Los más importantes son... Sistema de alumbrado automático. La iluminación está programada para que solo se active durante las horas de clase. De esta forma, podemos ahorrar energía de forma eficiente. Detector de humos. Diseñado para generar una alarma en caso de incendio. Hay cientos por todo el edificio. Pueden ser de tipo iónico o fotoeléctrico. Y se caracterizan por su bajísimo consumo eléctrico. Sensor de iluminación. Regula la intensidad del alumbrado dependiendo de las condiciones de luz. Sensores de movimiento. Detectan cualquier actividad en su radio de acción. Sirven para controlar el alumbrado y detectar intrusiones. Estos dispositivos se encuentran instalados por toda la escuela, en los lugares donde se puede evitar un consumo eléctrico innecesario, como en los servicios. Panel de mandos. Aquí la señal digital proveniente de Metasys es convertida en señal eléctrica que gobierna los distintos aparatos. El servidor de Metasys, situado en el sótano, envía información por todo el edificio y termina en estos paneles, donde la señal es convertida.